No me preguntes por qué, pero sé que este es el camino Lo viejo quedó y lo nuevo, y ahora es nuestro destino Sácate las medias y no dudes que ahora el suelo es tibio No me preguntes por qué, pero sé que este es el camino Lo viejo quedó y lo nuevo, y ahora es nuestro destino Sácate las medias y no dudes que ahora el suelo es tibio No me preguntes por qué, pero sé que este es el camino No me preguntes por qué, pero sé que este es el camino No me preguntes por qué, pero sé que este es el camino No me preguntes por qué, pero sé que este es el camino